¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! Cuando en la playa la bella volá Sol arca con la luz y en tomás Los marineros se vuelven locos Y hasta el piloto perder con paz ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Luego después Se acercó a mí Me dio un abrazo En aquel lazo creí morir ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! Sentía yo Sentía yo Sentía yo Cuando en la playa sacó el pañuelo y me saludó Me saludó Me saludó Luego después Luego después Se acercó a mí Se acercó a mí Me dio un abrazo ¡Y en aquel lazo creí morir! ¡Cherí morir! ¡Cherí morir! ¡Y en aquel panchito se le murió ¡Y en aquel panchito se le murió! ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! ¡Ay, qué placer! Se acercó a mí Se acercó a mí Se acercó a mí Me dió un abrazo Es aquel razón Ey, morir Ey, morir Ey, morir Ey, morir